Hola amigos de Wauconi, quiero recordarles la importancia de salir a pasear con tu perro. De los beneficios principales está que se refuerza el vínculo entre amo y mascota, creando un liderazgo en el cual él se sentirá totalmente feliz y confiará en ti. No hay nada que lo haga más feliz que salir contigo y eso hará que el vínculo se refuerce. Evitar la ansiedad, los perros también sufren de estrés, así que lo mejor que podemos hacer es sacarlos a pasear para que esa energía se canalice, de ese modo no harán destrozos en casa. Evitar la obesidad, los perros como los humanos tienen que quemar todas las calorías ingeridas, por lo tanto lo ideal es que con un paseo sea suficiente para que él queme esas calorías de más. Los perros obesos no son sanos. Estimulación mental, de tal modo tu perro en cada paseo reconocerá diferentes olores, colores y a muchos otros perros con los cuales jugar. Por eso es ideal que le lleves a su paseo alguno de sus juguetes favoritos o su pelota, para que de ese modo él empiece perfectamente a estimular su destreza mental. Y gracias a eso ella desarrollará muchísimas otras cosas. Si quieres que aprenda a hacer pipí y popó fuera de casa, el paseo lo logrará. Así que vas creando horarios para que él entienda que tiene que salir a la calle a hacer pipí o popó. Y recuerda siempre recoger todos sus desechos y depositarlos en la basura. Si implementamos la rutina del paseo desde cachorros, él aprenderá a socializar con otros más y de este modo sea un perro más accesible y menos agresivo. Y recuerda, adopta, no compres. Esteriliza, no abandones. Síguenos en nuestras redes sociales. Estás en ¡Guau, Connie! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, Connie!